Y en más información, como le adelantaba, pues fíjese que hay gente que de plano ya ofrece placas a diestra y siniestra, placas de otros estados, placas de aquí, placas de Anapromex, ya hasta los de Anapromex se enojaron, fíjese, y los de Onapafa y todos esos, dice, por acá dice el cachete, es que un vecino trae ya por triplicado, o sea, sacó una de Anapromex original y luego sacó dos copias, ¿no?, o algo así, tres veces. El chete es que ya trae copia de la copia de la copia de la copia en los carros y ya hasta Anapromex está diciendo, óigame, no, eso es fraude, el colmo, el colmo del sarcasmo, ¿verdad?, porque, bueno, ya todo el mundo quiere emitir placas, o sea, parece que es un buen negocio, este, de emitir placas. Pero, bueno, recaudación de rentas, dice, buscando tantito poner un poco de orden a la anarquía, anarquía que ya prevalece, ya es priva, ya casi son mayoría los carros anárquicos que los que están en regla, pero, bueno, buscan, Alberto Grajeda, director de ingresos del gobierno estatal, decir que nomás hay un lugar donde se pueden sacar las placas. Nosotros, cuando vemos este tipo de anuncios, inmediatamente los denunciamos, pero yo creo que la principal denuncia la deben de hacer los ciudadanos. Los cínicos lugares para realizar trámites de canje de tarjeta de circulación, para obtener sus placas, para poder obtener su licencia de conducir, son las oficinas de recaudación auxiliar de rentas en el Estado. No hay otra, no hay ningún otro portal, ningún otro perfil, y seguramente se deben de tratar de algunos fraudes, como lo han denunciado algunos ciudadanos, en que han caído en depositar en una tienda de conveniencia una cantidad, y cuando quieren realizar su trámite resulta que ya no les contestan, que ya se les fueren. Hay que ser muy cautelosos en ese tema, tener mucho cuidado, decirles que los costos están publicados en la ley de ingresos, y que nosotros, de manera habitual, las áreas de innovación están vigilando todos estos perfiles, los denuncian, nosotros hacemos lo propio, pero que los ciudadanos no caigan en este tipo de situaciones. No hay ningún otro portal que no sea el institucional, ni ningún otro medio que no sean las oficinas de recaudadores auxiliares.